Vamos a ceniza, a de blanca que va a dar a tirar con el tarifino vamos a ver que pasa la cincuenta y cuatro, el tarifino, cabrero la paloma ceniza, a de blanca la cincuenta y cuatro, el tarifino la paloma no tira anillos ni nada la cincuenta y cuatro, el tarifino